¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Técnicos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres palamadas! ¡Los técnicos se llevan el triunfo de esta batalla! ¡Gracias! ¡Gracias! Guerrero Maya Jr. ¡Ciclón Bramil y Cernico! ¡Los cagó! ¡Ellos! ¡De esta manera se están llevando el triunfo! ¡Y los despedimos con una fuerte acción! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Gracias por ver el video.